Sí, sí, ahí. Bueno, ¿qué me decís de la fotoportada? ¿Foto? Esa es una foto comida. No he tenido narices a superar esa fotografía. Y todos los años lo intento. ¿Sabéis lo que es o no? Una espiga de las que hay por ahí que se te enganchen los calcetines. Es una espiga, ¿viste desde arriba? Es del año 2011. ¿Y por qué está verde y morado? ¿Por qué está verde y morado? Pues porque era así, porque está verde. Es la primavera, no está seca. ¿Y el morado? Sí, 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 es así. Ah, sí, sí, es verdad. Es así. Tengo otras parecidas, pero vamos, con esos colores y ese desenfoque no he sido capaz de superar. 8 megas tiene. No 36, 8 megas. Desde el año 2011 o 2012. Y se me ha olvidado el momento de que antes, por ejemplo, para alguna fotografía a la persona corriendo, también tienes que... ¿Cuánto tiene que ser larga? En plan 30 segundos, pulsando a 60 o así. ¿Puede ser otra cosa? Te lo vas a responder tú sola. Viene un corredor por ahí, ¿vale? No vamos a decir que viene de frente, viene a 45 grados, ¿vale? Y tú, según viene, haces así. Pestañeas. No, no, pestañeas y cuando vuelves a verlo, prácticamente está en el mismo sitio. Pero tú haz esto. En ese tiempo se ha movido 15 metros. Eso es lo que va a salir de la cámara. Eso no. Una fotografía... Vamos a ver, con el tiempo hay datos que hay que aprender sí o sí. Nuestra... Uy, ¿está grabando esto? ¿Está grabando? No, es que es importante. Nuestra vista aproximadamente funciona a 1-100 de segundo. 1-100 de segundo es un pestañeo. Un pestañeo. Vale. Si tú pestañeas largo y mueves la cabeza, vas a ver como que antes la ventana estaba aquí y ahora está más allá. ¿Vale? Una velocidad mínima que cuando montas el flash o lo pones en automático, la cámara ya entiende que menos de eso no puede fotografiarse. es 1-60 de segundo. Con 1-60 de segundo, a partir de ese tiempo hacia abajo, o sea, a mayor tiempo, cualquier persona que venga caminando se te va a mover. Se te va a mover. A 1-200 de segundo, pues casi aunque hagas la foto corriendo tú, va a salir bien. Y a 1... Cuidado con este dato, ¿vale? Y si tenéis... Si os recordáis un día, hacéis la prueba. Le vais a hacer la foto a la fuente del pueblo, si es que tiene fuente, al chorro de agua, que se ve continuo, le hacéis la foto a 1-4.000 de segundo. ¿Y sabéis qué va a salir? Va a salir un montón de garbanzos, de gotas así, de gordas de agua. Si en vez de a 1-100, que es como nuestro ojo está haciendo todo el rato ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, hace ta-ta, pues no vas a venir al agua, vas a ver una seda. Una seda. Cualquier movimiento de un segundo en el agua... La fotografía que se enseñó de las olas, ¿no? Claro. En esos cuatro segundos las olas fueron y vinieron e incluso a lo mejor volvieron a ir. ¿Y las estelas que dejan la luz de los coches? Por ejemplo, Ramia, que es muy difícil. Dos segundos. Dos segundos. Depende, ¿eh? Más o menos. Yo tengo de dos... ¿Cuál es la cantidad de coches que hay allá? Yo tengo una fotografía por ahí que creo que no la he puesto, que calculé... Fue cuando la... La nevada aquella. Calculé que iba a salir el coche por esta curva, hace así y pasa. Y calculé, escuché el ruido que venía y dije no tenía mando a distancia para decirle lo pongo dos minutos. Y dije, pues uno, dos, tres, cuatro, cuatro... Digo, cuando vea, sienta, porque venía de una curva que va a aparecer, le doy los 30 segundos que tenía la cámara, ¿sabes? Y justo pasó dos o tres metros y clavado. ¿Entonces qué se ve? Pues se ve la nieve, la curva y las luces del coche. Claro, al rato vino otro del otro lado. Como vino de frente eran blancas. Ya cuando vi que venía uno, pues digo, ya está, los 30 segundos es justo cuando el coche esté aquí, es que a la velocidad que van y eso, venía el coche, ¡pah! 30 segundos. Y tengo otra foto, la misma, como las luces rojas, ¿vale? Hacen las telas. Eso es un poco, depende de lo que tú quieras conseguir. Un minuto, 30 segundos, depende, depende, depende el tiempo que va a tardar en pasar de aquí a aquí dentro del encuadre. Tienes que calcular si es una moto a 120 o es un monopatín a 10 por hora. Eso... Eso... de retrato, de retrato creo que no hemos visto unas... Ah, pues donde está. Si alguna vez queréis hacer retratos, digamos, en la calle y no tenéis ni flash y queréis utilizar la luz del sol, ¿vale? 15 minutos. 15 minutos antes de que se salga, de que se ponga el sol, es el tiempo que vais a tener, 15 o 20 minutos en hacer las fotos. Claro, una putada, porque en ese momento el sol está a la altura de la vista y si te pones para allá no hay quien abra los ojos. Pero es que si lo haces antes, que no te molesta, la sombra de las pestañas, o sea, de las cejas, te va a dar una sombra aquí que te lo va a arruinar, ¿vale? Realmente, la fotografía de retrato, para tener tiempo y gente que trabaje contigo, pues traes una... El cable. Traes un parasol así, grande, un reflector, ¿sabes? Entonces, claro, te voy a hacer la foto a ti, pero tengo aquí al otro que te está matando las sombras y así, claro, así se la ponían a Felipe II, ¿sabes? Por eso es cuando le ponen el reflector. Claro. Para evitar las sombras. Claro. Te está dando una luz en la parte donde el sol no te da. Donde no. Porque ahí entra la parte de las cámaras de lo que es el rango dinámico. El rango dinámico es la capacidad que tiene una cámara para sacar lo oscuro, lo oscuro, lo negro, lo negro y lo brillante, brillante. Cuanto mejor es la cámara, pues claro, mejor sacar las otras cosas. Pero si la cámara no llega porque no llega más, tienes que acompañarla pues con un flash, un deflector, un foco, otra fuente de luz. ¿Vale? Mirad, estas fotografías que ya tienen unos añitos están hechas justo ahí cuando se está poniendo el sol, ¿vale? Bueno, lo jodido de cuando vas a hacer fotos a alguien que normalmente no lo hacen fotos es que... ¿Y cómo me pongo? Ah, pues no sé. Como tú quieras salir. ¿O no? Y claro, te encuentras ahí y dices, bueno, ¿qué hacemos aquí? Pues nada, haremos lo que podamos y ya está. Lo que quiero mostraros es mirad qué retorno retratos que para mí están bastante conseguidos con la luz natural, ¿vale? Sin más aportaciones de flashes ni de nada, ¿no? Claro, cualquier gesto de mano dentro de lo que es la cara ya le aporta un extra, ¿no? ¿No? Detalles así de la mano que se vea, pues... O... ¿Por qué no el pelo por la cara? ¿Qué pasa? ¿No? O entre las florecillas, ¿no? Si os dais cuenta, pues... es lo que os decía, la parte de la sombra, esta está hecha con la Canon 7D, que no es que brille precisamente por su gran rango dinámico, pero bueno, como está, digamos, procesada de una manera bastante correcta, pues el ruido ahí en las sombras no se aprecia mucho, ¿no? Pero bueno, que ya veis como la parte de los ojos está iluminada a la altura del sol, ¿vale? Esta, después de que se fue el sol, pues claro, nos echamos dos cervezas e hicimos esa fotografía, ¿no? Lo que veis ahí que parece una lumbre es mentira, es una lamparita, es una linterna, no vas a hacer fuego un 14 de agosto, no, es una linterna, pero bueno, parece, ¿no? ya está. Bueno, luego hicimos ahí con alguna así. Bien, ya habéis visto la foto, ¿no? Ahora yo os pregunto, ¿habéis visto la hierba blanca ahí? ¿La habéis visto? No. La hierba blanca esa de ahí. ¿Y no os molesta? Claro, es que si no, no habéis visto la foto. Yo, acordaros lo que os dije antes, la vista se va a los ojos y a las zonas que son claras o más contrastadas y la puñetera hierba, yo si estoy allí, vamos, la quito inmediatamente. ¿Sí o no? Molesta, ¿no? Pues todo eso es lo que diferencia a un fotógrafo de un nivel y de otro. Claro que a la velocidad que estábamos disparando que el sol se nos iba como cualquiera está aquí quitando flores. No es que sea excusa, sino que la foto me vale para comentarlo, ¿no? Y eso, bueno, pues es una fotografía para mí que está bastante conseguida, donde vemos a la criatura esta pues con la mirada perdida en el infinito. Bien, bueno, después de esa venía esta que dijimos, aquí hay que poner, hay que hacer algo, que si estamos en guerra, estamos en guerra, ¿no? esta es una fotografía con uno o dos segundos de exposición para que se viera el movimiento del arma. ¿Lo veis, no? Esa es la historia, esa es la historia de esa fotografía. Mi amigo Ángel está tirado y sobra la hierba, digo, saca la mano o algo, pide ayuda o algo y la chica está, digo, haz de así, haz así, nada más así, durante ese segundo. Como veis la fotografía, mira, esta, pues igual. el problema que tiene este momento de luz es que es tan rojo, tan rojo que estamos rozando, vamos a ver, seguramente que con esta cámara o esta hubiera sido otra historia, estuvieramos hablando de otro color, ¿no? Pero estamos ahí entre que ya no hay velocidad de obturación, que el color, o sea, que el sol tiene una luz muy pobre, muy anaranjada, pero bueno, a lo que voy, si veis la composición de las manos y tal, pues yo creo que es una composición muy agradable, ¿no? No es decir, hazme una foto, ya está, chimpún. Vale, bueno, a ver, vamos a cambiar de tema, os voy a hablar un poco, bueno, el enfoque, el enfoque, hay, bueno, no voy a perder mucho tiempo porque si no tenéis la mayoría cámara reflex y tal, el enfoque es casi después de la composición, para mí por lo menos, el siguiente punto a atender, lo más importante. si una fotografía está muy bien, muy bien encuadrada, el momento sí, pero el sujeto principal, que era ese señor que le estaban pegando unos palos, está desenfocado, mal vamos, mal vamos, aunque no era lo más importante si estaba enfocado, el ejemplo que he puesto, pero si le hago una foto a un cardo y resulta que el foco está más atrás del cardo, ¿para qué me vale esa foto? las cámaras últimamente enfocan casi todas perfectas, nos hemos tirado 15 años que no, era una maldición, unas enfocaban siempre, otras cuando querían, entonces hay muchos, muchos sistemas de enfoque, hoy con el tema del e-view, de que encendemos la pantallita y le damos así al más y nos aumenta ya, pues, pues, le enfocamos a mano y ya disparamos y chimpón, esa es la técnica, para mí, yo cuando hago fotografías a las estrellas no me vale ponerlo donde dije infinito, eso no vale para nada, yo lo pongo para las estrellas, le doy al e-view, le doy a 3 o 4, por, y cuando la estrella se hace lo más pequeña que se puede, ahí está enfocado, y ya está, ¿vale? El enfoque es muy importante, como decía, si no está enfocado, el sujeto principal, que es lo que queremos ver, no está enfocado, ¿a qué me vale? El resto me da igual, ni el color, ni el rango dinámico, nada, me da igual. Bien, entiendo que casi todos vosotros utilicéis la fotografía en JPG, como la cámara lo hace, ¿y por qué? Pues vosotros, es la polla, pues nosotros este fin de semana nos vamos a hacer fotos, venimos con 200 fotografías, y no tenemos más que pasarlas para el ordenador, y ya está todo hecho, quizá, quizá alguna, pues le damos un poco más de luz, un poco menos, tal, pero ya está. Bien, pues yo, los que tenéis cámaras reflex, os diría, os haría esta pregunta, si vosotros le encargáis a un pintor que os haga un retrato, pero como el pobre pintor es pobre, y no puede comprar más que 10 lapiceros, cada uno de un color, pues te va a sacar un retrato, con mucho detalle, mucho arte, pero con 10 tonos, tiene 10 colores, pero ¿y si a ese hombre le haces un regalo de 100 lapiceros? ¿va a sacar el mismo retrato? Imposible, ¿no? Sacará los mismos trazos, con el mismo arte, pero la variedad de tonos que hay por medio será infinitamente mayor, porque tiene las herramientas, ¿o no? Bien, pues esa es la diferencia entre archivos JP y RAW. Claro, es muy cómodo venir del campo y decir, las 200 fotos para adentro. Si no sabes Photoshop, por ejemplo, pues es un martirio procesar 200 fotos. Yo agarro 500 a veces, vamos, 10 minutos a lo mejor es mucho, que una se me ha quedado más oscura, otra más clara, uno sé que no sé cuántas, le digo traca y me voy a echar una cerveza y cuando vuelvo ya las tengo todas procesadas, con la ventaja de que si una me pasé de luz en su momento, le meto tres pasos de exposición, que estas cámaras lo permiten, tres pasos es una barbaridad, me la repone y si se me quedó muy oscura, le doy tres para arriba y me la aclara. Como si tuviera 100 lapiceros, no 10. Mientras que en JPG, es una relación, vamos a decir, que si puedes corregir en JPG, 10, en RAW fácil, 80. claro, hombre, te lo iba a decir, te lo iba a decir, una fotografía de 36 megas puede ocupar 4 o 5 megas con una compresión estándar y en RAW, pues 35 megas directamente. te come la tarjeta, te come los discos duros, pero claro, yo ahora, por ejemplo, vengo a sacar esta chica, me dice, oye, ¿tendrías la fotografía de aquella vez que me hiciste unas fotos? Y yo, sí, la busco por fecha, la encuentro, tengo el archivo original y digo, pero hostia, pero como lo procesé de mal aquella vez y saco otra vez el archivo original, ahora con la última versión del Photoshop que me da todavía más prestaciones y mis conocimientos sobre la técnica del revelado, digo, hostia, espérate, que ahora sí que te voy a sacar una fotografía como Dios manda y empiezo otra vez a trabajarla porque tengo pan de donde cortar si tuviera solo la fotografía JP de su día malagueña. Pero claro, todo eso lleva pues ¿dónde guardo las fotos? Pues en un disco duro y aquí el Agustín pues todos los años se tiene que gastar su dinerito en un disco de dos teras y otro de copia de seguridad. Cuatro. O sea, todos los años se te van 200 pavos en discos duros. Quieras o no, o si no, pues bueno, pues nada, no lo guardas y ya está, da igual. Da igual, pero si al final cada uno guarda lo que quiere, como quiere y donde quiere, ¿no? Si son importantes las fotos para ti las guardas y si no las borras. Yo hay muchas fotos que hago así y digo, o están repetidas o me salieron mal y ya está, y las tiro y ahí ya está. Pero lo que tengo sí me gusta guardarlo en la máxima calidad que mi bolsillo y mi tiempo me lo permiten. Bien, bueno, creo que ha quedado claro lo de JP y Rao, ¿no? ¿Cómo deciros? ¿Cómo deciros? Es que no sé cómo compararlo. Yo creo que el ejemplo este que os he puesto del pintor con los 10 lapiceros y los 100 lapiceros yo creo que cae por su peso, ¿no? Cae por su peso. O sea, tengo una cámara que tiene unas prestaciones en JPG que son 8 bits, 8 bits, que es lo... ¿La noveneta no tiene nada? Algunos sí. Algunos sí. Y luego tengo esa misma cámara que, hostias, que tiene unas prestaciones como otra cuatro veces más cara. Ah, ya, pero es que yo por comodidad y por tiempo no lo utilizo. Vale, ahí está. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Pero vamos, mucha gente si os ponéis a buscar por ahí por la web veréis que no comprende como alguien que se ha gastado por ejemplo 500 o 600 euros en un equipo de aficionado un poco avanzado luego disparan JPG. Pues chico, vale, vale, si realmente tus fotos van a ir a Instagram o al móvil pues es que te sobra. Te sobra porque ese monitor no es capaz de sacar más de 8 bits. Entonces, ¿para qué valen 14? Pues cuando tú trabajas una fotografía tienes una barbaridad de datos ahí donde puedes alterar. Pero si tienes las manos atadas donde casi no puedes alterar pues ya está pillado. Entonces ves puestas de sol donde el sol es un huevo frito y alrededor del sol hay bandas de tonos diferentes naranjas menos amarillos menos amarillos y cuando la fotografía es buena que tiene calidad ves un degradado desde el rojo al amarillo pues que no ves donde termina uno y empieza el otro. Esa es la diferencia. Pero bueno, para gusto los colores. Vale. A ver, ¿por dónde vamos? Bueno, las luces y las sombras y el rango dinámico yo creo que sabéis un poco de qué van, ¿no? Pues volvemos a las mismas con los archivos RAW. Cuando tú haces una fotografía JPG y aquel rincón se quedó oscuro por mucho que quieras levantar no vas a levantar casi nada. Casi nada. En cambio, claro, cuando estás trabajando en RAW pues dices oye, más 12 Vs y dices hostia, que bien se ve ahora el rincón. Esa es la diferencia. Bien, el ruido electrónico. ¿Alguien le preocupa? ¿Sabe alguien quién es? El ruido electrónico. Si no editáis la imagen pues como que nada, ¿no? Bueno, el ruido electrónico pues viene prácticamente de dos cosas. Una del ISO y otra de una fotografía sub-expuesta. Cuando es por la noche necesitamos disparar a uno 100. no tenemos ni objetivo ni tenemos ni queremos un tiempo X pues tenemos que levantar el ISO. Levantamos el ISO y la botella va a tener muchas burbujas. ¡Hostias! Pero no había más no había más remedio. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tratar de disimular ese ruido. Disimular ese ruido pues hay programas como el Photoshop y mil plugins más que consiguen enmascarar ese ruido. lo que hacen es imaginemos que tenemos no sé la fotografía tiene mucho detalle y le pasamos un borrador finito y emborronamos el suelo y dice mira, ya no tiene ruidos. El ruido son puntos rojos, verdes, blancos de diferentes colores. Un salpullido, una paella como dice mi colega tiene más granos que una paella pero coge el programa y le pasa así una gomita a todo y lo deja tan difuminadito. Pero es que con ello se llevo en detalle. Entonces, ¿para qué me he gastado yo los cuartos en un objetivo que tiene mucha definición? Bueno, pues el ruido viene por el ISO alto y por una foto subexpuesta. ¿Qué pasa cuando una foto te sale negra? Incluso aunque sea en RAW. Pues coño que la tengo que levantar de luz. Al levantar de luz lo que hace es aflorar el ruido de una manera brutal. Mal está Nikon. Esta es Nikon. Pero las Canon no permiten hacer una fotografía oscura. No lo permiten porque la vas a pagar cara. Pero cara es cara, ¿eh? Mira que yo he roto muchas lanzas a favor de Canon y otras tantas a favor de Nikon. Cada una son marcas diferentes, muy diferentes entre ellas. En todo. Empezando por la botonería. En su día estos dos fabricantes funcionaron juntos hasta que llegó un día que se debieron de cabrear y dijeron yo a ti no te conozco. Y dijo pues muy bien. En esta el objetivo se engancha hacia la derecha. En esta hacia la izquierda. Empezando por ahí ya. Lo primero. Los diales al revés. La botonería aquí a la derecha aquí a la izquierda. Bueno, o sea, es una maldición trabajar con dos cámaras de estas marcas a la vez. Es una maldición porque no sabes primero, pero tienes que centrarte en qué cámara estás y segundo, buscar los botones. En esta al fondo está a la izquierda, en esta a la derecha, bueno, todo ha cambiado. Bien. Y encima de noche. Bueno, la cámara que está grabando el dial de aquí atrás le he tenido que poner lo menos ocho puntitos así a tu alrededor porque por la noche no sabes dónde estás. Y además te patina el dedo. Al tema del ISO, esta tiene un reborde aquí arriba de pegamento porque yo no tengo que buscarlo. Paso el dedo y detecto que hay un bulto. ¿Por qué? Pues muy fácil porque el que ha diseñado la cámara no ha salido en su puta vida al campo de noche. No ha salido nunca. Bueno, José, tienes que andar encendiendo la luz donde está y eso, vamos, manejándola con frecuencia que si la dejas tres meses ahí vas allí y no sabes ni dónde está. No sabes dónde están los botones. Bueno, a lo que voy del rango dinámico, eso, que una foto oscura cuando hay que levantarla aparece el ruido o no. Tú que las procesabas, ¿no? Aparece el ruido de una manera brutal. Entonces, claro, para eso está lo que es el histograma en las pantallitas estas, cuando revisamos la imagen, hay una opción ahí que te muestra el histograma. El histograma siempre tiene que dar la montañita, siempre la tiene que mostrar hacia la derecha. Hacia la derecha lo más que se pueda. Aunque tú veas la foto bien, da igual, mientras que no llegue al final, la foto estará, digamos que se puede mejorar. Luego, claro, otras tienen otra capacidad de que las partes de la imagen que se quemaron mucho la recuperan. Mejor que otras, pero para eso ya hay que conocer la cámara, hay que hacer fotos de prueba y saber que, por ejemplo, esta, esta es preferible que las fotos salgan más blancas de la cuenta y esta al revés. Al revés, porque son tecnologías diferentes, sinceramente. Entonces, bueno, ya teniéndolo en cuenta, para estrujar al máximo aquella fotografía tan difícil, pues lo tienes en cuenta y luego cuando vas a revelar no te das porrazos, ¿sabes? porque te encuentras lo que ya conoces, ¿sabes? Bueno, a ver, ¿dónde guardo las fotos? ¿Cuántas fotos hacéis y dónde las guardáis? En el ordenador. Un colega mío las guardaba en un disco duro. No, hasta que pasó el niño corriendo, se engancharon los pies en el cable y pegó tres trompazos y me lo trajo y dice, hace un ruido, mira a ver si, a ver si nada. Y dice, ¿y lo que tenía se puede sacar? Digo, pues tú verás. Si no es capaz de reconocerlo ni el aparato, ¿cómo entramos ahí? ¿Vale? No, es que se me ha roto el móvil y bueno, me han sacado las fotos de la nube. ¿Vale? ¿Y cuánto cabe en la nube? Bueno, pues bueno, a lo mejor la nube te es suficiente. El día que digas de la nube, ya no te quiero tener la nube gratis, pues tendrás que comprar un espacio allá arriba que lo mismo un día se estrella un satélite y la he liado. Parda, ¿no? Yo, hasta la fecha, hasta la fecha, la única opción que he visto fiable 100% son los CDs y mejor aún los Blu-ray. Que hablar de Blu-ray es como hablar de brujas, ¿no? Tú tienes Blu-ray, tú, ¿alguien tiene un Blu-ray en casa? No. Un Blu-ray es un CD que en vez de caber 4 GB cabe en 25. Que parece ser que iba a ser el futuro para ver películas de alta definición en casa, pero que no han vendido 3. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo la guardo ahí, en 25 GB caben muchas fotos, ¿eh? Muchas, muchas, muchas fotos. Ya, pero es que un día se me rompe el CD-ROM de este aparato. Por 80 euros tengo otro. Mientras que no se me rompa el disco original. Yo tengo fotografías en CD del año como 2002 o 2003. Cuando un CD costaba 400 o 500 euros hoy. Que hasta me tuve que juntar con dos colegas para comprarlo a medias. Y quemar los discos y luego repartirlos, ¿sabes? O sea, un dineral, bueno, pues parece que garantizaban para 10 años que aquello iba a funcionar, esos discos. Han pasado 15 y siguen funcionando. Claro, yo he cogido esa foto y han pasado a Blu-ray. ¿Entendéis? Pero todo lo que no sea así una cuestión física y no tengo, no llamo a físico un disco duro ni un disco SSD, que es una memoria realmente, esto que hay aquí es un SSD y un no físico, me da igual. Es que yo un día salí de casa con unos archivos al trabajo, unas fotografías creo que eran para mostrárselas a mis compañeros y llego a un chufo y dice, no hay disco. ¿Cómo que no hay disco? Pues hace un poco se había en mi casa. No, no, que no ha vuelto a haber disco. Que no puedes ni formatearlo ni tienes acceso a la memoria esa. ¿Qué le ha pasado? Bueno, seguro que al desconectarla hizo un i y se ha muerto. Y tengo por allí de gente, colegas, que me han traído sus USBs a ver si yo puedo hacer algo y se han muerto. Si mal era el disco físico de los disquizos que corrían, el SSD es exactamente igual. Exactamente igual, se te va a morir cuando le dé la gana. Entonces, tener las fotos ahí dentro en un ordenador que mañana dice que no arranca, que lo vas a llevar a la tienda y al otro día vas a recogerlo con un disco nuevo pero sin fotos. Eso es, yo ya estoy harto de verlo. Estoy harto de verlo. Entonces, bueno, yo aparte de eso aconsejo, que bueno, si tenéis la opción de guardarlas en CD-ROM, es por ejemplo, si son pocas fotos y tal, pues hombre, mala de ser que a lo mejor en tu casa entra algún hijo y se lleva el disco duro portátil que tenéis encima. yo todos los discos duros que tengo son externos. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene un disco duro estar corriendo siempre ahí cuando solo tengo acceso a él a lo mejor cada tres meses? Están guardados allí, algunos en la caja fuerte, en la terraza. Si se quema el edificio, bueno, pues a lo mejor la terraza se salva y algunos los tengo en casa de mi madre, de mis padres, vamos. Mala de ser. ¿Qué se pierden? Bueno, pues más se perdió en la guerra, pero no será por no haberlo evitado, o sea, intentado. O sea, con esto quiero resumir que el tener una foto en la nube, tener una foto en el móvil, tener una foto en una memoria, es pan para hoy y hambre para mañana. Pensadlo, si queréis guardar las fotos ahí o... ¿Eso ya? Bueno, monitores y pantallas pongo aquí. A ver, esto ya va un poco ya un poco más avanzado. Cuando trabajamos una fotografía, bueno, normalmente como estáis con el móvil, pues no pasa nada, la cojo, hago la foto con el móvil, la edito con el móvil y como la sigo viendo bien aquí en el móvil, pues es que teóricamente esto está bien. Ya, pero en el móvil lo primero que las pantallas de móvil normalmente tienen mucho rango dinámico, quiero decir que se ven muy bien las sombras y se ven también muy bien las luces. ¿Vale? Si tú esa foto la llevas a imprimir, posiblemente te vas a encontrar con sorpresas. ¿Vale? Si bueno, si en tu casa lo que tienes es un ordenador con una pantalla así bastante gorda y tal, pues es que por aquí hemos pasado ya muchos allí en la agrupación fotográfica de Guadalajara. porque íbamos con nuestras fotografías a revelarlas y cuando te las encontrabas pero esto no es lo que yo he visto en casa. No tenía la culpa nadie porque el de la tienda tiene digamos que su espacio de color y sus niveles para revelar pero tú, los tuyos no coinciden en tu programa entonces tú aquí los ves de puta madre ves las sombras que bien, que bien y cuando te dan el papel dice no se ve nada aquí no se ve nada entonces oye, házmela otra vez me la voy a llevar a otra tienda y vienes con la misma canción oye, pero esto de aquí está negro ¿cómo está negro? si en mi casa lo veo hay que conocer el estado del monitor mirad, yo aquí tengo esto lo veis en mi web lo tengo por ahí en unas plantillas que hice a modo de algo muy sencillo algo muy sencillo a ver normalmente para calibrar los monitores hay unos aparatos que valen 200 o 300 euros que tú se lo enganchas al monitor le haces así cuatro cosas y mueves el brillo el contraste no sé qué no sé cuántas y ya, ya está ya está bueno, la experiencia me dice que dos aparatos que han pasado por mis manos no me han convencido no me han convencido y al final lo he hecho yo a mi manera vea si ponemos esto aquí ahí veis cinco tonos o cuántos tonos se ven porque hay cinco niveles de negros se distinguen vale, pues bien porque la televisión está muy bien muy bien yo he visto monitores de esos que los dos primeros no los vas a ver los dos primeros son iguales incluso los tres primeros claro ¿de qué me sirve a mí llevar una fotografía con las sombras muy bien y tal porque es de noche y luego donde lo vamos a ver eso no está calibrado porque esa parte no la va a ver nadie ¿vale? esta tele es buena por lo menos es moderna luego hice esta también donde por ejemplo el rojo de allí cada cuadradito tiene un nivel todos son diferentes o los verdes si cada cuadradito se distingue con el de al lado eso está bien últimamente bueno con la tecnología que tenemos pues claro han ido avanzando bastante pero esto hace tres o cuatro años mirad aquí arriba los negros ¿vale? aquí se distinguen los cuatro a ver ¿qué más os iba a contar yo de por aquí? bueno aquí había notado como último presentación de la fotografía pero si no vais a a presentarlas en concursos y demás lo único que os puedo hablar es de cuando lo vais a imprimir vais a imprimir una fotografía y hay que tener en cuenta todo esto ¿cómo se sabe si una sombra va a salir en la impresión o no? esto no lo tengo preparado para verlo con ejemplos pero en el Photoshop tú que lo conoces un poco tú vas a niveles vamos a ver os lo voy a explicar de otra manera todo lo que estamos viendo aquí en la pantalla va desde el 0 al 255 el 0 es negro y a medida de que vamos subiendo de número se va poniendo más claro más claro hasta que cuando ya estamos en 240 ya es un blanco como el que estamos viendo que ya no se distingue más ¿vale? en 255 todos los niveles todos los negros que haya por debajo de como el 15 no van a aparecer en un papel no van a aparecer porque la tinta negra se lo va a comer más o menos los dos primeros círculos negros aunque aquí lo veamos incluso los tres primeros que tendrán por ahí entre el 15 y el 20 eso no va a aparecer en un papel entonces a la hora de revelar hay que ir mirando en las zonas oscuras y decir a ver ¿qué nivel tiene? pues el promedio son 35 25 ese es un nivel que ya sabes que va a salir pasa al revés cuando estamos en una puesta de sol o una zona de luz de una pared pero esto el detalle de esta pared me lo va a sacar el papel o no pues cuando se arrima al 250 olvidaos allí sencillamente la máquina no va a echar tinta ni gris ni nada no va a echar tinta ¿qué blanco tenemos? el del papel entonces cuando ya nos arrimamos al 230 es un blanco que todavía si hay la pared tiene diferentes tonos podemos apreciar los diferentes tonos de blanco pero hay que dejarle un margen si nos arrimamos mucho cuando coges la fotografía dice pero si es que la pared no se ve nada y había grietas ya ya pero no está bien revelada y te encuentras con esto ¿entendéis? pero claro todo eso ya es para estar trabajando en el programa de edición y conocerlo un poco si no pues os suena a chino ¿no? si os hablo un poco de la edición unos minutillos cuando un archivo digital lo pasamos a un programa de edición y le queremos levantar las luces o las sombras es un programa idiota matemático vamos a levantarle las sombras pues el programa sabe que todos los niveles que tiene 0, 1, 2, 3 hasta 30 te lo multiplica por 2 por 3 por 5 y ya está o sea te lo suma o te lo resta y te lo compensa no hace otra cosa cuando cambiamos un color cada punto de la fotografía está compuesto por 3 colores rojo, verde y azul ¿vale? pues cuando los 3 colores tienen el mismo nivel por ejemplo 100, 100 y 100 eso es un blanco perfecto un blanco perfecto blanco, blanco pero cuando del rojo solo tiene 80 predomina el azul y el verde tiene un tono azul y verde y cuando del rojo en vez de tener 80 tiene un 140 ese tono es hacia el rojo pues cuando estamos moviendo en el Photoshop o donde sea los colores lo único que estamos haciendo es alterar el valor de esos 3 números que componen ese punto ni más ni menos es un programa que solo hace calcular calcular sumar y restar es así de sencillo pero claro como todo hay que conocer hay que conocer cómo funciona pero realmente es bastante sencillo claro nos atontamos porque hay una cantidad de herramientas en cada programa y para qué sirve esto y esto qué hace le doy y no hace nada ya ves es como pegar palos de ciegos y no sabes qué esperas obtener qué sirve que estés tocando yo del Photoshop hay muchas cosas que vamos que paso de puntilla ni lo toco ni lo toco a mí dime cómo se corrige una foto que me ha quedado oscura que me ha quedado muy clara que me ha quedado con ruido o cómo quito una raya de un cardo que tenía allí y no me di cuenta hace un momento y no me digas más porque ya me esmero yo lo suficiente a la hora de hacer la fotografía si la tengo que iluminar más si la tengo que iluminar menos o tengo que confeccionar la escena de aquella manera para que luego me sea todo mucho más fácil y bueno preguntadme algo preguntadme alguna duda o os pongo otra serie de fotos y las comentamos a ver si hemos aprendido algo y vemos algo nuevo que no habíamos visto ahora os he hablado de cosas composiciones y cosas ¿no? ¿o qué? no sé si queda por aquí alguna carpeta seguro que sí que no hemos visto lo tenía más o menos ordenado por carpetas pero como me voy de una rama para la otra ¿sabes? estas no las hemos visto vale o voy a hablar de estas bueno ya os dije antes que ese tipo de fotografía lo genera una cámara ultravioleta que no tiene un filtro delante del sensor que deja pasar solo la luz que el ojo humano ve esta permite que pase toda la luz entonces bueno pues los árboles de esa manera los convierte en blancos el cielo lo puede convertir en marrón o en negro una fotografía ¿a qué velocidad estará tomada? ¿a qué velocidad mueve el bicho las alas? a 4000 si esa foto hubiera estado tomada a 4000 las alas seguramente estarían más quietas seguramente que está tomada a 200 o a 300 no se ven no se ven a la velocidad que eso mueve para capturar las alas así o así tendría que ser a 4000 o a 8000 bueno eso es una gota de rocío de un musgo de un trocito de musgo así que subía a casa y que con el humidificador le fue echando vapor hasta que conseguí que hiciera una gota eso no tiene más de un centímetro toda esa escena no tiene más dos no dos no dos no bueno lo que os he dicho antes ¿vale? yo estoy arriba poniendo la cruz pero como me estoy moviendo no salgo en el campanario ¿vale? bueno esa otra igual infrarroja mirad el paseo ¿cómo se llama José? la avenida del ejército en infrarrojo ¿no? ahí igual con otros colores ¿habéis visto alguna vez fotografía 3D? sí ¿pero la habéis visto? sí ¿sí? sí ¿lo queréis ver? a ver si encuentro las gafas coño es que es la leche yo cuando lo vi y me dijo mi colega ¿y quién lo va a ver eso? digo pues es verdad sí sí esto es muy sencillo el hacer este tipo de fotografías es solamente hacer así y así como si tuvieras una foto aquí y la otra aquí y haces ¡pac! ¡pac! ya está y el programa te lo hace mirad tenéis que adaptar un instante espera que te voy a poner otra te voy a poner otra y haz esa aunque se ven las personitas ahí como en 3D ¿sí o no? y si haces así parece que se mueven ¿sí o no? la cámara lo único que hace es una fotografía y luego otra pero el programa lo que hace es dividir los colores para que tu ojo reciba cada uno claro estas son fotografías normales pero son dos una encima de otra ¿vale? entonces el programa cambia en cada una cambia unos colores y como por cada ojo ves una cosa es un programita por ahí que es gratis y tal que lo hace ¿qué programita es? tiene una palabra ahí en inglés no lo recuerdo porque esto tiene lo menos 6 o 7 años sí, sí, sí digamos tú pon fotografía 3D y te va a salir seguro seguro bueno a ver voy a hablar de de a ver de técnica vamos a ver por dónde íbamos a mirar antes os decía que la fotografía nocturna aparte de de serlo debería parecerlo ¿no? esta es una fotografía nocturna ¿y quién te dice que es nocturna? pues porque lo digo yo pero nada más o sea si no tenemos faroles coches de o sea luces de coches y tal pues entonces ¿y el mono ese? parece un mono parece un mono pues era mi perrillo visto en la vertical hay muchas fotografías de África que se han hecho desde arriba con un dron que se ven las sombras de las jirafas y todo esto es mentira o sea las jirafas no se ven porque están en la vertical se le ve el lomo pero lo que se ve son las sombras si se me ocurrió y bueno no veáis el rato de 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 ¿sabes? o sea de la tela que cuando no se te tuerce el perro ¿sabes? se para y cuando no la de antes ¿qué es esto? es una técnica ¿vale? no dice más es un clavo cogido por un hilo y dando vueltas ¿y cómo se consigue eso? pues con un flash estroboscópico quiere decir que durante un segundo que más o menos tardó la fotografía en hacerse el flash le metió todos los golpes de clavos que hay ahí uno dos tres cuatro cinco seis dieciocho hizo el flash ta 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 durante ese segundo y cada vez que pap salió un clavo diferente ¿y todo esta rata es una una foto una nada más una foto de una nada más de uno o dos segundos yo le hice así al clavo así y así y según eso y dice, taca, y hizo el flash, ta, 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 ta. Claro, si quieres que salgan cinco clavos, le programas cinco veces, y hace, ta, 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 ta. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues durante una centésima de segundo. Ta, 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 ta. No, cada medio segundo. Ta, 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 ta. O sea, le programas tú el tiempo y la cantidad de veces que va a disparar el flash. Imaginaos una cosa. A ver, ¿cómo se me ocurre? Imaginaos que es oscuro esta plaza, que no hay apenas luz, y quieres salir tú cinco veces en la plaza. ¿Eh? ¿Tú qué entiendes? Imagínate una... Ya te he visto. Imagínate una plaza que está bastante oscura, ¿no? Por la noche y tal, y dices, quiero salir yo cinco veces. Esto yo lo he hecho alguna vez, era modo de cachondeo, ¿no? ¿Cómo harías para en la misma foto salir tú cinco veces? ¿Eh? Para dar cinco veces en diferentes... De cambiar cinco veces de posición. Estás aquí y dices, las fotos son treinta segundos, dices, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ta, 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 y sabes cinco veces. Y mientras que te has ido de aquí a aquí, como te has movido, no sale nada. No, la panorámica lo único que te permite es sacar toda la plaza, pero no tu imagen cinco veces. Sí, 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 sí. Yo lo he intentado... Ah, pues... Tu imagen es otra imagen. No, 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 es tu imagen. Yo lo he intentado y ha salido como... ¿Cómo estoy diciendo yo? Sí, sí, claro. Porque tú mientras vas viendo la panorámica... Ah, ah, ya, 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 ya. Sí, lo que te está haciendo es un vídeo, pero como apareces tú en diferentes puntos, pues... Ahora, no sé si vamos a ver una fotografía, pero según estabas contando, se me ha ocurrido una fotografía que tengo ahí de las terreras de Guadalajara. La terrera que hay allí en Guadalajara al lado del puente es un hoyo vertical, ¿no? Y hace así en redondo. Y claro, vas a fotografiarla con 18 milímetros, ¿no? Lo más que tienes. Coño, que no me entra toda la terrera, tú. O sea, y te vas más atrás y, claro, pierdes la perspectiva del bacho. ¿Y qué hago entonces? Pues lo que se hace ahí es te acercas donde llegas y como así no cabe, le haces así. Tau, 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 tau. Siete fotos. Y luego el Photoshop cualquiera te las une. ¿Qué ganas con esto? Pues, hombre, la diferencia en hacer cinco fotos con tamaño, por ejemplo, 35 milímetros. Hacer una sola foto con una focal de 18 milímetros es que la terrera pasa de ser a un aspecto natural con las cinco fotos a una terrera donde se ha vuelto ridículamente pequeña y lejana. Y el puente de las Tirantas que está a medio kilómetro se ha vuelto invisible por los 18 milímetros de focal. Mientras que con los 35 de aquí el puente sale mucho más cerca. ¿Sí o no? Yo muchas veces, cuando no tenía este de los 28 milímetros y tenía el 35, macho, y te vas para atrás y me dices, no puedo más. Es que no puedo más. No puedo más, pues el 35 que es así te lo voy a poner así, que ahora ya tiene una distancia de 24. Y ahora en 24 te meto 4 o 5 fotos. Y ya está. ¿Me entiendes? O sea, es una técnica recurrente para paisaje que puede funcionar. En el puente de las Tirantas, una fotografía con infrarrojos. Larga exposición. El señor estaba dando vueltas aquí al palo encendido, ¿no? Estaba durante dos segundos, ¿no? ¿Lo veis que está dando vueltas al palo? Un palo encendido en los dos extremos y está dándole vueltas. Claro, pues el señor no le esperes ver las pestañas porque se ha movido. Está claro, ¿no? Pero si lo que tú quieres mostrar es un movimiento que un señor había moviendo el palito, pues no te queda otra. Luego ya está en ti, que durante esos dos segundos tengas la pericia de sujetarte allí o estás así. Y entonces sale todo totalmente desenfocado. Pero seguramente que estará como uno segundo o más y mirad el suelo. Está bastante, digamos, nítido. ¿Qué dices? Nada, nada. Nada. Ay, esto ya es la polla. Perdona. Mirad la chica del medio. Está nítida. Y los demás no. ¿Entonces qué? ¿Es un montaje? Pues no. No, señor. Yo dije, va a hacer una foto a un segundo y voy a seguir a la chica. Claro, cuando pulsas el disparador a tomar por culo la visión. Ya no sabes dónde estás, pues no ves nada. Claro, pero mentalmente tú ya has calculado la velocidad que lleva. Entonces, claro, como la cámara acompaña al sujeto, pues sale nítido. Y en lo demás todo borroso, ya lo estoy viendo. Algunas veces intento ese tipo de fotografías y ya es difícil conseguir de verdad algo como lo que tú querías. Esto es en ITA. Sí, señor. Mira, bastante nítida. Durará un segundo. Ahí está ya la pericia del fotógrafo. Habéis visto la portada, ¿no? ¿Y se parece algo a esta? Unas narices. Pues esto es lo que yo trato todos los años de mejorar o igualar con 8 megas. Ahí lo tenéis. Y esta está ahí porque más o menos promete. Más o menos promete. Mirad un ejemplo de composición. Si yo me muevo dos cuartas para allá, dos para acá, o más para abajo, más para arriba, ya no quedan... No queda ese encuadre. ¿Qué es una foto simple? Es un ejercicio de fotografía. No me va a hacer reír ni llorar esa fotografía, ¿no? Es un ejemplo, un ejemplo de composición. Mirad desde el palo hacia arriba, hacia el borde, los tres palos centrados que no estaban allí. Uno estaba 15 metros más para allá, el otro más para acá. O sea, tú te tienes que andar moviendo. Por eso lo decía antes, ¿cómo lo llamé? El placer de mirar, ¿no? El placer de mirar, el placer de componer. Cuando tú estás aquí, mirando por aquí y haces así, y haces así, y haces así, y aquí está. Papa, esa es la gracia de la fotografía para mí. Esa es la gracia. Esta foto lo hubiera hecho igual con un móvil. Hombre, la distancia focal será de 40 milímetros seguramente, pero bueno, me hubiera salido una farola más gorda por abajo que por arriba, pero bueno, más o menos hubiera ido ahí y me hubiera movido así de tal manera que digo, venga, aquí lo quiero y aquí lo tengo. ¿Vale? Un ejercicio de composición. Tela. Una foto o tres. ¿Cuántas hay ahí? Tres, cuatro, cinco, no sé. ¿Una? Venga, vale. Una foto. Solo es un disparo. Yo os lo explico. Lo de arriba son los fuegos artificiales. Debajo de los fuegos hay una franja que es las luces del puente. ¿Vale? Después la gente está ahí mirando porque eran los fuegos artificiales. Ahí abajo había una moto aparcada y esa franja azul y roja fue una moto de un guardia, de un guardia de estos de tráfico que pasó por allí en ese momento. Y yo cuando la vi, digo, pero no, yo. Tres fotos. Un tríptico. Metido en una foto. Pues no, señor. Es una foto de un disparo. ¿Os dais cuenta de que parece que lo que parece que es mentira luego resulta que es verdad y al revés? Cuidado, ¿eh? Que mucha gente... Eso no. Eso son tres fotos, lo sé yo. Ya, ya. No son las cosas siempre como nos parecen, ¿sabes? Esta es del 2012 o por hoy. Bueno, este es un fotomontaje, ¿vale? De mis primeros. Bueno, el perrucho, como os digo, esta luz que viene de aquí de la izquierda es un flash. Un flash. Un flash a la altura del bicho. ¿Por qué? Pues porque es una habitación, bueno, la casa de mi hijo, un galón grande que no había luz porque estaba nublado y dije, mañana voy yo a hacerle fotos a Chucho y tal. Y dije, pues, joder, necesito luz. Pues un flash. Se le pone un flash. Pero no le puse un flash directo. Le puse un flash contra la pared. Y la propia pared hizo de pantalla. Porque si no saca las sombras más duras, ¿no? Si os dais cuenta, mirad dónde está el foco. ¿Eh? Mirad dónde está el foco. Y la profundidad de campo es ridícula. Dos dedos. Si llega. A ver, ¿por dónde voy? Se me lleva al santo a cielo. Mirad, otra cosa. Esta se llama técnicas. Técnicas. La carpeta esta. Y ya lo estáis viendo, ¿no? Esto es el templo de Bo, ¿no? A mí se me ocurrió ahí hacer una foto con flash, el de la cámara. Y cuando la veo digo, ¿pero y esto? Resulta que cuando hay más luz, digamos, por acá, que la que hay por encima, que ya veis que está nublado, pues coño que prevalece la luz del flash y te deja ver el fondo. Cuidado, ¿eh? Eso lo descubrí ese día yo solito. Yo solito. Y usted mira. Y luego, claro, tengo algunas por ahí de la playa, que a lo mejor salen aquí, con esa técnica. Bueno, esto es la foto de antes, ¿vale? El perrillo. Esto es un fotomontaje. Esto es otro fotomontaje. Pero bueno, es lo que tenemos. Tenemos el monte partido en dos. El cereal y el girasol. Y bueno, arriba. Ahí es donde estuvimos la otra noche, José Emilio. ¿Qué pasa? Pues veis aquí toda aquella contaminación lumínica. Eso es Madrid. Madrid y Guadalajara. Entonces, la vía la hace ahí. Y aunque está, no es visible. Pues bueno, yo la puse. Esto. Bueno, esto fue una salida fotográfica que la tengo descrita ahí. Lo fui a Lleves, ¿vale? Y me encontré un árbol allí. Y dije, lo han puesto para mí. No, no, no. Lo han puesto para mí. Claro, no había vía láctea. Porque precisamente la vía láctea está este otro lado. Entonces, claro, eso lo vi a media tarde. Dije, eh, aquí vengo yo cuando sea de noche. Y esta fotografía está igual. Tiene una fotografía con foco a dos o tres metros, otra más para adelante y otra al árbol y otra a las antenas. Hay cuatro fotografías ahí. ¿Vale? Porque bueno, tú la con un móvil o una camarita pequeña, que la profundidad de campo siempre es mucho más grande, pues seguramente que con un disparo apuntado a cinco metros ya vale. pero con estos trastucos que no todo son ventajas, yo ya he visto que tengo que hacerlo así. Si quiero sacar los primeros cuatro metros tengo que enfocar a seis, luego a quince, luego a veinticinco y si me apuras a doscientos. Así es. Pero bueno, esto ya se llama un poco técnica y la vista de decir, yo he visto esto que por el día no vas a ver más que una llanura y un arbolito y de esto le saco yo provecho. Esto le saco yo provecho. Esto es una foto normal, ¿vale? Un día que das una vuelta por ahí y bueno, pues está el sol así caniculoso y tal y bueno, una placa base que me recordaba las casitas ahí de no sé dónde. Mirad, la de antes, la del templo de Bo. Como aprendí aquello dije, coño, en la playa, en la playa ya no hay luz ni nada, pues no ves nada, no verías nada. Le pegas el flasazo y se ve el fondo con sus dibujitos de siempre, ¿vale? Una fotografía infrarroja también. Normalmente, pues el suelo es amarillo y el cielo es azul. Pero bueno, dentro del infrarrojo hay dos niveles, uno es 720 y el 940 o 80, no sé. Pero bueno, que sepáis que existe. Bien, esta foto la hice un 25 de diciembre, pues nada más amanecer. Eso no tiene ni un centímetro. todo eso que veis está aquí en la uña gorda. Menos mal que no hacía aire. Menos mal que no hacía aire. Larga exposición. Las torres, un poco de niebla y pasó un autobús. Digo, pues menos mal, porque si no es una luz roja. Ahí por lo menos hay una verde. O de la basura, no me acuerdo ya. Pasó un vehículo grande. Pues a lo mejor son un minuto de exposición. ¿Vale? Claro, en pasar eso tardaría nada, dos o tres segundos. ¿Qué pasa si en vez de esos dos o tres segundos, o sea, en esos un minuto, vamos a decir, de exposición, hubiera estado siete minutos? Pues que tenía que haber cerrado más el diafragma, ¿vale? Y esa luz tan verde apenas se hubiera visto. Porque la entrada de luz ya se la había atascado, se la había cerrado. Entonces, claro, hay que buscar un equilibrio ahí que qué es lo que quieres conseguir. ¿Vale? Bien, esto es otro fotomontaje. Le hicieron un electro y tal y dije, pues yo qué sé. Agarré un tomate, que eso es un tomate, sin más, le hice una foto en tomate en la cocina y otra foto a mi electro y ya está, y lo plantea ahí. Y luego lo que veis que hay como una nube es una foto que le hice a una baldosa del rellano de la escalera, de mármol. Y ya está, tres fotografías. ¿No? En plan, vamos a entretenernos. Bien, aquí hay otra cosa sobre fuegos. A ver si los encuentro. Los fuegos artificiales es otra canción. ¿No se te ocurra ir a hacer unos fuegos artificiales sin trípode? Bueno, sí, las rayas no van a salir rectas, porque se van a mover con tu pulso. ¿Vale? Entonces, tienes que calcular que cuando oyes el pues al momento va a hacer boom. Pues ya le dejas ocho segundos, medio segundo, segundo y medio, porque claro, después de ese viene otro. y si te empiezan a explotar uno encima de otro, uno te engorrina al otro. Hay que buscar un poco la picardía, la pericia de qué es lo que, qué mejor me va, ¿no? En cada disparo, eso en poco tiempo lo controlas, ¿no? Y por aquí tengo estas que mirar. Es la misma foto, pero con zoom. Si os dais cuenta, lo del centro más o menos está nítido, pero los bordes están movidos. ¿Por qué? Pues porque durante esos dos o tres segundos yo he tirado del zoom hacia atrás. Entonces, lo que fotografías en el centro de un objetivo siempre está nítido. Cuando vas hacia atrás, todos los bordes se mueven. ¿Vale? La verdad es que en su día esto llamó la atención. Esta fotografía. ¿Veis? Ahí igual. Bueno, ese es el cometa este que tuvimos que me vi negro para encontrarlo en el universo a base de hacer fotos. Nada de... ¿Nada te viniste alguna vez, José, a mí? ¿Tuvimos cuatro noches? No, este fue el último. El de la noche de los cazadores de usanos. Otra. Bueno, se ven unas cámaras y se ven ahí como cuatro o cinco fotos, ¿no? Es un anillo adaptador, igual. Es un anillo adaptador con un hilo que va y viene y le dice con el flash pla, 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 cinco veces. Mirad lo de antes. Un bosque con el movimiento de a lo mejor un segundo y hacer así, para arriba y para abajo. La de antes... Otra. Vamos a ver, yo pregunto si las manillas del reloj se ven cuando no hay luz porque se ve el reloj o no. Las manillas se lucen cuando se apaga la luz. Entonces, ¿cómo es que se ve el reloj? Es una foto. Es una foto. No. Está hecha como... no se ve el segundero. Como a uno o dos segundos entonces primero enciendes la luz y cuando se carga de energía esa parte de la manillas la apagas. Entonces permanecen encendidos. Pero con una luz diminuta iluminas el resto del reloj para que se vea el interior. ¿Sí o no? Y la luz diminuta habla de una linterna. ¡Buf! De una linterna que alumbre menos que una vela. Date cuenta que toda la cámara, o sea, toda la fotografía esa está adaptada a la luz de las manillas. O sea, nada. Nada. Entonces, si luego le vas a poner una linterna ya la has abrasado. ¿O no? Hay que buscar el equilibrio entre cuando hay luz y cuando no la hay. Como veis, volvemos otra vez al punto de inicio. La luz es la clave de todo esto. Ni más ni menos. Otra. Cogí una hierba del campo, una mosca que le hice así y la maté y la pegué ahí. Ya toma por culo. Claro. Claro. Ya está. Estaba por ahí dando vueltas y le digo, espérate, la hice así, ¡pah! La estrellé contra la mesa y la pegué. ¡Hala! Y arriba puse un puntito de luz como que era la luna o el sol, ¿sabes? Es una fotografía sin Photoshop. Ya está. Una fotografía infrarroja. Esta es una fotografía con seguidor donde, si os dais cuenta, las estrellas, a pesar de que tiene como 30 o 40 segundos, están quietas. Pero la Tierra, o sea, el seguidor, ha movido la cámara, ¿no? Bien, otra de larga exposición pues que tendrá a lo mejor 8... No, 8 segundos. Sí, 30 segundos seguramente. El castillo de Jadraque en infrarrojo. Por eso vemos tanto contraste entre las nubes y el cielo. Bueno, esa es la de antes y esta de... Ah, de otra. Hazme una foto pero que salga la vía láctea, ¿vale? Si te quieres estar quietito hay 30 segundos pues la hacemos. Pues ese era yo en el 2015. Toda esa luz que veis ahí son unas farolas que hay por ahí cerca de la playa, ¿vale? Es una foto, una, es un disparo sin montaje ni hostias y ya está. Puedes poner la cámara que haga pi, 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 pi y mientras tanto sales corriendo allí y te pones allí y dices 29, 28, 27... No lo he escuchado, no lo he escuchado terminar pero voy a gastar 3 o 4 segundos más por si acaso y ya está. ¿Sabes? Bueno, no sé si queda por aquí. Cerrando. Pues sale. Mirad, os voy a contar os voy a contar la última, ¿vale? La última. Mirad, esto es en la varilla, ¿vale? Un colega y yo cuando andábamos ahí haciendo fotos, vamos, que salíamos los viernes por la tarde o los sábados al mediodía y volvíamos al otro día disfrutando como enanos de hacer fotografías con castañas como la de 40 y más felices que perdices. Y una noche paseando al perro que era como en enero a las 9 de la noche y tal, le digo oye, si vamos a la arilla y tal y hacemos una foto de allí de la silueta de la luna del cerro y tal y dice pues ya está, ahora cuando dejemos el perro nos vamos. Pues ¿quién dijo miedo? Lejamos el perro en casa tira para allá a la arilla. Bueno, antes de subir a la arilla hicimos unas fotos al puente que pasa la vía por allá abajo y tal como para hacer tiempo. Todo esto eran las 9 y media a las 10 cuando llegamos total que nos dieron como a las 11 y media a las 12. Llegamos arriba y ¿qué hacemos aquí? Pues una de estas si yo era aficionado era más. Una de 30 segundos, una de 2 minutos, una de no sé qué, una de no sé cuántas. Mira, nos empieza a entrar el frío en el cuerpo y dijimos oye, antes de irnos vamos a hacernos una foto aquí de recuerdo, o sea, porque de tiempo para que hay más, ¿no? Venga, le damos y hace aquello. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, mira, no te muevas y tal. 30 segundos. Le damos y empieza aquello. Los 10 segundos da a descontar, Pi, 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 llega al cero y hace clax. Estamos ahí aguantando y cuando ya llevamos un rato bien gordo le digo pero oye, ¿le has pulsado? Dice, claro, ¿no has escuchado que ha hecho el pipí para atrás? Pero nos han pasado ya más de 30 segundos. Pues se tenían que haber pasado. Todo esto los dos, esos 30 segundos debieron de durar cinco minutos. Cuando la cámara ya hizo clash cogimos y nos vamos para casa. Nos vamos para casa ya con un frío del carajo. Bueno, cuando llegamos a marcha mal los 25 kilómetros el coche no se había calentado todavía. Vale, salimos a la otra noche a sacar el perro y tal y me dice ¿qué tal la noche? Digo, chico, no he dormido. Dice, no, ni yo tampoco. Digo, es que llegaríamos a la una o por ahí. Digo, es que me metí a la cama y media hora después estaba tan helado que no me podía dormir. Dice, calla, que a mí me pasó lo mismo, que me tuve que levantar y encender la máquina hasta del calor, que tenemos calefacción central, ¿sabes? Vivimos en el mismo bloque. Dice, que ni con la calefacción de casa, que he tenido que encender el cacharro ese dando calor y me he tirado toda la noche sin poder dormir. Digo, no, ni yo tampoco. Me entero ese mismo día o al otro día que estábamos soportando una ola de frío de 16 grados bajo cero y nosotros como dos idiotas ¿qué vamos a pensar, coño, en fotografía, o sea, en frío ni hostias? Vamos a hacer una foto y dice, pues vamos, pues ya está. Madre mía, aquellos 30 segundos de la foto, eso duró 5 minutos. Yo creo que el de la derecha está apoyado. ¿Eh? El de la derecha y está apoyado, y está apoyado, ¿sabes? Y yo ahí, yo ahí digo, pero vamos a ver, pero la verdad o no, dice, claro, no la escucho contar para atrás, digo, joder, pero ya han pasado más de 30 segundos y ahí esperando como otros palmarotes no se terminaban los 30 segundos para que veáis lo que es tener ilusión por la fotografía. ¿Qué te importa? ¿Que nieva, que nieva, que nieva, que haga frío? Da igual. Da igual. No se me olvide. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que hayáis aprendido algo. Ok. Gracias.